Podría reflexionar, cortarme el pelo y sentar cabeza Podría intentar hacerme amigo del patrón Podría cerrar el lobby, escalar, buscar vidriera Podría dejar de trabajar en un Laika Rolling Stone Podría vestirme de payaso y gritar de todo es una maravilla Podría hacerme el idiota al pasar frente a algún cante grill Podría cantar la gloria a Dios en el coro de la capilla Podría repetir y repetir, yo nunca fui el que fui Podría irme del pueblo con una almina de guitar Podría acceder, yo nunca fui el ayer ¡Aquí atender y μεé y maravilla! ¡Me 맞아요, yo nunca fui el próximo EP Podría estar en cervical punishment y buro de la capilla Podría irme del pueblo con una mina de guitarras Podría dejar a mi familia, cambiar de barrio y de color Podría comprarme un cero y diez kilos de anfetaminas Podría planificarle un gran futuro frente a la televisión Podría ser más amable, adaptado, ambiguo, postmoderno Podría ser tan contento el tiempo en que me toca vivir Podría conformarme con ser nadie como todo el mundo Podría tratar de hacer de una buena vez Lo que se espera de mí